Bienvenido a otro cuento de Epic Ethics, parte de la iniciativa ética del Daniels Fund para escuelas primarias. Mientras escuchan la historia, tomen en cuenta las cuatro preguntas inspiradas por el rotario Prueba de Cuatro. ¿Es verdad? ¿Es justo? ¿Podría realizar amistades y comunidad? ¿Sería útil para los participantes? Quédense con nosotros después del cuento para algunas preguntas de discusión y reflexión. Y ahora el tejón lleva oscuridad. Historia del Apache de la Montaña Blanca Coyote viajaba a lo largo. El tejón siempre solía llevar oscuridad sobre su espalda. Coyote lo conoció. Mi primo, ¿qué hay en la bolsa que llevas? preguntó. Tenía hambre y pensó que Badger tenía comida en su saco. Como pensaba que había comida ahí, Coyote quería quedarse donde estaba Badger y tal vez conseguir algo de comer. Entonces, los dos viajaron juntos por un camino. Entonces, Coyote pensó que se ofrecería a cargar la carga y dejar que Badger descansara. Después de bastante tiempo, Coyote dijo, mi primo cruzado, mi primo cruzado, ¿pareces cansado? ¿Tienes una carga pesada ahí? ¿Por qué no me dejas cargarlo y descansas? No, no estoy cansado. Siempre viajo de esta manera, dijo Badger. Después de un rato, Coyote dijo, Coyote dijo de nuevo, mi primo cruzado, creo que estás cansado. Déjame llevarte la carga un poco y descansar un rato. Está bien, llevas esto, mi cama, si quieres. Sé que estás pensando que es algo para comer, pero no lo es. Siempre llevo esto. Sin embargo, te dejaré tenerlo. Solo digo esto porque quiero llevarlo por ti y porque lo estás dando. Lo llevaré un poco, respondió Coyote. Entonces, Badger se quitó la mochila y se la vio a Coyote y comenzaron de nuevo. Después de un rato, Coyote le dijo a Badger, quiero detenerme para descansar detrás de este arbusto. Sigue adelante y no te molestes en esperarme. Entonces, Badger siguió adelante. Tan pronto como Coyote se puso detrás del arbusto, comenzó a desatar la manada, ya que eso era todo lo que quería hacer en primer lugar. Cuando desató la mochila, comenzó a oscurecerse. La oscuridad estaba saliendo. Coyote se asustó y gritó después de Badger, ¡guau, mi primo! Estoy pasando un mal momento aquí. Debe ser que estás empacando cosas malas contigo. Apenas puedo ver nada. Badger regresó y dijo, te dije que no abrías mi paquete. Ahora lo has hecho y empezaste esto. Ya te dije que no había comida en él. Has hecho algo malo. Luego, Badger extendió los brazos y se reunió en toda la oscuridad y volvió a meterlo en el saco, cerrando la boca con fuerza. Coyote se sintió enojado por haber sido engañado y dijo, ¡simplemente llevas la maldad! ¡El fin! Preguntas de discusión ¿Por qué Coyote quería ayudar a Tejón a llevar su carga? ¿Coyote fue sincero acerca de querer ayudar a Tejón? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo puede saber si alguien está siendo sincero o no? ¿Cómo sabía Tejón que Coyote solo buscaba comida? ¿Cómo crees que se sintió Tejón por la mentira de Coyote? ¿Cómo te sientes cuando la gente te miente? Esta ha sido una grabación Epic Ethics patrocinado generosamente por la iniciativa de Ética del Daniels Fan. También queremos agradecer el Distrito Rotario de Colorado 5450 por su servicio superior y su apoyo a las escuelas pacíficas. Para obtener más información sobre el programa de Epic Ethics o cómo llevar a este programa a su escuela, contáctanos en www.epicethics.org.